saludar al juez de distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, Rigoberto Almanza Rico, y le agradezco mucho, juez, que nos acompañe para hablar sin censura, gracias por su paciencia. Primero, ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Vicente, hola, Antonio. Bien, gracias, pues aquí, mira, reincorporándonos al trabajo, ya tenemos varias semanas, en realidad, nunca hemos dejado de de trabajar, salvo aquellos días que nos impidieron la entrada, buenos días, pero bueno, pues aquí estamos pues ya listos para seguir con la labor diaria. Se le ha insistido mucho a la presidenta esta mañana, en la mañanera del pueblo, ¿Qué va a hacer en caso de que los ministros quieran echar abajo la reforma al poder judicial? ¿Qué se dice en los pasillos en juzgados? ¿Qué se dice en los grupos que ustedes tienen, juez, de esto que a todas luces me apura tantito, sería de tinte golpista por parte de un grupo de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, pues mira, yo en realidad ya estoy en muy pocos grupos, precisamente por la posición de que yo me opuse desde el inicio al paro de labores, porque lo consideré ilegal, y también pues porque apoya la reforma, considero que es una reforma que beneficia, que moderniza al poder judicial, lo democratiza, entonces preferí para evitar, ya sabes, este, alusiones, ofensas, cualquier tipo de de comentarios negativos, pues mejor preferí salirme, pero fíjate que sí, se logran advertir, al menos se logran advertir, en las declinaciones que hicieron muchos titulares, que ya tenemos conocimiento de ellas, ya están publicadas en la Gaceta del Senado, quienes fueron los magistrados y jueces que declinaron a sus puestos, que ya no quieren contender en la elección, pues vemos por ahí algún tipo de texto, utilizan eufemismos, utilizan un lenguaje abstracto, pues para decir como que están, creo yo, esperanzados, todavía siguen esperanzados, y en algunos videos, en redes sociales, lo llegamos a ver así, que la última palabra la va a tener la corte, y bueno, no precisamente la corte, lo que ellos dicen, están esperanzados a que una mayoría de ministros, los ministros, este, pues que ya sabemos que están apoyando, que aparentemente van a apoyar el proyecto del ministro González, González Alcántara Carrancá, pues veo que esa es la postura que tienen muchos titulares, que sí declinaron, pero tienen la esperanza de que se pueda revertir esta reforma, lo cual, como bien lo dijo la presidenta, pues es algo, pues como que muy absurdo, porque esto ya es constitución, ya es constitución, y el, y la corte, precisamente lo que es hacer es un ejercicio de control constitucional, verificar que no existan violaciones constitucionales, pero aquí estarían ni siquiera legislando, sino estarían enmendando o reformando la constitución, para lo cual no tienen facultades, y eso nos queda muy claro a todos, nos dediquemos a materias como la que yo me dedico, el derecho laboral, como constitucionalistas, etcétera. Quien tiene facultades para modificar la constitución es el congreso, dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y la mayoría de los congresos, de acuerdo con el artículo 135 de la constitución, y tenemos ahora esta situación de que una fracción de ministros se quieren arrogar, pues esta facultad, esta facultad, y hasta lo que ha llegado a la nueva reforma de supremacía constitucional, para decir en blanco y negro, lo que ya estaba, ya estaba en la constitución, ya estaba en todo nuestro ordenamiento jurídico, pues la Corte no puede pronunciarse sobre la invalidez, tratar de modificar alguna porción constitucional. Don Juan, déjame preguntarte, por favor, permíteme preguntarte, ¿qué piensas de este camino? Yo se lo planteaba el jueves pasado a la presidenta, porque me pareció aberrante, ¿no? Que exministros como el exministro Cosío hable de un golpe de estado, sin llamarle golpe de estado, pero habla de si no acata la presidenta podría ser destituida sin tener que quitarle el fuero, o sea que lo podrían decidir los ministros, ¿qué piensas de esta puerta que están abriendo cuando sabemos lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, sabemos lo que está pasando en Colombia? En algún momento Juan Carlos Monedero, referencia de la izquierda española y latinoamericana, me decía, los monstruos vienen vestidos de toga y birrete, Vicente. ¿Cómo ves esta situación? ¿Lo ves tan grave como como muchos lo advertimos? Pues mira, la gravedad, pues sí, sin duda, por las palabras, lo que puede influir en las personas, a mí no me no me ha gustado hablar de que estamos en una crisis constitucional, más bien lo que se busca y como no en este momento, pues es una desestabilización, ¿no? Sabemos que hay grupos de poder que buscan desestabilizar a las autoridades, en este caso, pues a lo que ha decidido el Congreso, a la Presidencia. Pero hay que tomarlo de dónde viene y creo que hay una degradación moral y creo que eso es muy evidente y pues me estoy metiendo en camisa de once varas, pero hay una degradación moral de las voces que están mencionando esto. El ministro Cosío, yo respeto sus resoluciones, claro, era, es un un buen jurista, pero sin embargo esto es golpeteo político y la y la degradación moral, pues que vemos en en el resto de los ministros, de gran parte de los ministros de la corte, pues ya sabes los famosos, este, el visto bueno a los periodistas, el ministro Ríndos en Harvard, de de la decisión de los mexicanos, de lo que decidió el constituyente, lo que nos enteramos la semana pasada que utilizando las palabras que se utilizaron en ese video, categóricamente mintieron, mintieron en cuanto a la famosa reunión que pudo, no era una cena cualquiera, era una reunión justo en en antes de iniciar el proceso electoral, que era de interés público y siempre se mantuvo este en silencio, pero ya vemos que cayeron en contradicciones, esto nos revela, pues creo yo que hay una degradación moral y que hay que tomar las palabras de donde vienen, simplemente se busca preservar un privilegio y utilizar frases incendiarias, frases incendiarias, pues como las que utiliza el ministro Cossío, pues de que se puede destituir directamente a la presidenta de la república o a los diputados o senadores, lo cual es algo muy 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 grave, muy grave porque pues yo lo veo así, es prácticamente una guerra jurídica, una guerra jurídica, que creo que el constituyente nunca lo advirtió, el constituyente originario de 1917, porque en el último de los artículos nos hablaba de la inviolabilidad de la constitución y decía, oye, es que la constitución se van a retomar sus principios después de una rebelión, siempre pensó el constituyente a lo mejor, bueno, la 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 el texto constitucional puede ser que alguna rebelión armada venga y modifique, bueno, pero aquí estamos viendo que quien está tratando de modificar la constitución no es una rebelión armada, sino es pues los togados, los togados, y no me refiero a todos, a una porción de ministros de la corte con respaldo de pues muchos compañeros jueces, magistrados, miembros de la academia, varios sectores, pero sabemos pues que hay un interés de mantener eh cotos o cuotas de poder pues dentro de eh la Suprema Corte y el Poder Judicial. Pues para dejarte trabajar, déjame plantearte esto que he mencionado ya varias veces aquí en Sin Censura, quiero escuchar tu opinión, dicen que el que nada debe, nada teme, era una de las frases de mi nana Concha, que en paz descanse, el que nada debe, nada teme, se están exhibiendo solitos, o se han exhibido solitos los juzgadores, ministros, magistrados, jueces, juezas, ministras, magistradas, que no le van a entrar al proceso porque dicen que por convicción, que les parece una básicamente una locura, pero no se están exhibiendo solitos, y aquellos que como ustedes no tienen cola que les pisen, que dicen le vamos a entrar, pues insisto en que nada debe, nada teme, ¿cómo, cómo lo ves tú? Pues mira, es más o menos lo que comentaba, en las declinaciones he llegado a ver a algunas que son declinaciones tal cual, personas que no están convencidas, y adelante, van a cambiar su proyecto de vida, van a dedicarse a otras cosas, finalmente son abogados, expertos, y no por otra persona, yo creo que no estarían aquí si no fueran abogados con amplia experiencia, pero también hay que ver en el texto, voy a utilizar el argot que se llega a utilizar en los pasillos, pues hay un tipo de marrullería, un tipo de marrullería porque establecen una serie de candados, oye, sí declino, pero siempre y cuando la corte no decida lo contrario, porque en ese caso pues quiero seguir ejerciendo mi función, o sea, una serie de candados, pues para tratar de asegurar a como dé lugar el puesto, y sí, hay muchos que declinan también, pues porque saben, saben que hay, que no tienen aprobación, no tienen aprobación este, popular, y también, pues uno no sabe lo que haya detrás de cada uno de sus expedientes, cómo los hayan resuelto, y que al final, este proceso democrático de votación, y gracias a las venidas redes sociales, pues va a sacar a la luz, lo que cada juez tenga escondido en su, en su, no sé cómo decirle, un ropero ahí de, de, pues de de cosas sucias. Los esqueletitos que puedan tener en el closet, ¿no? Exactamente, exacto, eso me refería. Entonces, pues ahí se van a ver, ahí se va a ver, pero bueno, yo celebro que muchos magistrados y jueces hayan decidido no declinar, pues porque tienen la convicción y están apoyando la reforma constitucional, y también los que declinaron, pues están apoyando la reforma constitucional, salvo esos candaditos, que para mí son, pues una tipo de chicanada, madrullería, para tratar de, de preservar, ¿no? Preservar este, pues un privilegio, porque sabemos que la reforma no es solo elección de jueces, hay ajustes a los, a nuestras percepciones, un, el tribunal de disciplina, una infinidad de, de cuestiones que van a venir a modernizar y a democratizar al Poder Judicial que tanta falta hace, es el único de los tres poderes que no es elegido democrática y directamente. Juez Rigoberto Almanza Rico, te agradezco mucho estos diálogos sin censura, te vamos a dejar trabajar porque pues, si no, pues no, no, no sale la cosa, pero hasta Coatzacoalcos, te mando un abrazo y mi reconocimiento, mi agradecimiento y estamos al pendiente. Muchas gracias Vicente, a ti y a tu equipo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Es el juez de distrito allá en Coatzacoalcos, Veracruz, Rigoberto Almanza Rico, hablando con nosotros sin censura. Gracias juez, que tenga este día. Gracias. Buen día. Buen día.